Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente en Venezuela en crisis. Gracias por estar con nosotros para analizar el tema de la profunda crisis que está viviendo Venezuela, los cambios, las noticias que vienen, una movilización nacional que será como una consulta según el presidente interino Juan Guaidó. Vamos a ver qué ha hecho la comunidad internacional, el presidente Donald Trump, firme su gabinete en particular. Con cada movimiento que hace el presidente Juan Guaidó, el gobierno de los Estados Unidos es el principal aliado y ha sumado las voluntades de más de 50 países. Ahora la Unión Europea también ha pedido más sanciones para el régimen por el asesinato del capitán de Corbeta. Son muchos los temas que quiero analizar, sobre todo en particular comenzar con Barbados, esas negociaciones que sin duda alguna han desinflado un poco la atención del mundo entero, porque negociación con un régimen, hay algo que no está gustando tanto al pueblo, que sigue saliendo. Hoy la Organización de Naciones Unidas decía que 14% de esa migración de 4 millones está en la mendicidad. No pierdo más tiempo, voy a presentar a mi panel, a José Antonio Colina, militar en situación de retiro, el amigo Ángel Leal, abogado cubano, siempre digo de corazón venezolano, para contrastar un poco lo que pasa en la isla y también en Venezuela. Mi querida colega, siempre un placer tenerte aquí, Mario Eugenia Pardo, está también con nosotros el abogado, tenía días que no nos acompañaba, el cubano, pero también con un gran afecto y con muchos amigos venezolanos, entre ellos me cuento yo, Juan José López. Está el activista político Vicente Pugliese y el gran economista Francisco Acosta Fragacham. Quiero comenzar contigo, Mario Eugenia, The Economist, y quiero ver si logramos una respuesta. En las últimas horas ha señalado, puso un titular, que me llamó mucho la atención. ¿Pueden las conversaciones en Barbado restaurar la democracia en Venezuela? ¿Qué dices tú? Yo creo que no, yo creo que en Venezuela ahorita se está dando un proceso de negociación entre dos partes que no son compatibles. De hecho, cuando tú tienes un empleado, y ese empleado no solo no está haciendo su trabajo, sino que además está incurriendo en delitos, tú no negocias con él, tú lo despides. Entonces, cualquier negociación tiene que pasar por la salida de Maduro. ¿Qué dices, Juan José? Yo considero que Venezuela es un callejón sin salida, lamentablemente, no quiero contar las esperanzas, siempre hay posibilidades de que cualquier cosa ocurra. Del diálogo en particular, ¿crees que pueda salir algo bueno? Yo creo que esto es el resultado de un globo que se infla y se va a desinflar a medida que van pasando las coyunturas. A Maduro le hace falta tiempo y estos diálogos siguen para ellos, y Guaidó no tiene otra posibilidad, ni siquiera de condicionar una intervención, que es lo único que pudiera derrotar al régimen de Maduro. Entonces, el hombre está ahí un poco que siguiendo lo que es posible. Vamos a ver si las convocatorias, las manifestaciones en la calle, dan al traste un poco con toda esta prolongación del tiempo de Maduro. Francisco Acosta, estas manifestaciones que veo que ya no las convoca masivamente, sino el próximo martes 23, cuando cumple seis meses, a una consulta de calle. ¿Por qué ese cambio de terminología? ¿Tiene miedo de que el pueblo ya no lo esté respaldando, Guaidó, o es una lectura muy particular? La caída del apoyo de Guaidó es drástica. Los sondeos que tú ves te demuestran que es vertiginoso la caída del apoyo de Guaidó, no solamente de Guaidó, a la propuesta de la Asamblea Nacional, de la cual Guaidó es cabeza. Y ellos se niegan a cambiar el rumbo, ellos se niegan a oír al pueblo que en forma inmensamente grande les dicen las calles que busquen la solución, que no más negociación, que cree gobierno. Hay una desatención al clamor del pueblo. El divorcio de la clase política de la oposición del pueblo venezolano es peor que en 1998. ¿Por qué se atreve Carlos Vecchio, José Antonio Colina, a decir ayer que en las negociaciones que se están llevando en Barbados lo que se está pidiendo es que salga Maduro para ver elecciones y hoy Noruega dice tengan cuidado con lo que se está declarando? ¿Qué pasó allí? Bueno, lo que pasa es que están sintiendo el rechazo. Cada vez que hacen una declaración, cada vez que hacen un acto público, se dan cuenta que la gente no los apoya. En las redes sociales los comentarios en contra de Juan Guaidó y de su administración cada día son más negativos. Y entonces está buscando la manera, porque Carlos Vecchio es un activista político muy habilidoso, está buscando la manera de generar ese cambio, sobre todo cuando el día de Nintori se encuentra en los Estados Unidos y el apoyo no ha sido masivo. Y yo quiero decir algo. Yo no creo que haya incompatibilidad entre la oposición y el régimen. Yo creo más bien que son muy compatibles. Porque hay corrupción de por medio. Los mismos elementos que se han enriquecido con el régimen son los que están tratando de controlar la transición. Llámese Gorín, llámese Betancur López, llámese todos esos elementos y son los millonarios con el régimen. Ahora, donde no hay compatibilidad es en lo que quiere el pueblo llano y lo que quieren estos señores, que es mantenerse en el poder. Porque esa negociación lo que va a traer es la legitimación de una banda de corruptos y de criminales que lo que buscan es mantenerse en el estatus quo para seguir robando. Ángel, ¿te parece que esa posición que está pidiendo la salida del régimen de Maduro, que está, entre comillas, tratando de sacar a Maduro, que cese su usurpación, ¿es incompatible, como decía María Eugenia, o realmente tienen ciertas afinidades con el régimen de Maduro? Incompatible, y debe de ser incompatible. Y por eso el diálogo, o sea, un diálogo es un reconocimiento de la legitimidad de la contraparte. Y por ese motivo es que el diálogo, desde mi punto de vista, no debe de proceder. Más allá de eso, en las noticias hoy en la mañana estaba leyendo la confiscación de 43 clínicas privadas por parte de una entidad gubernamental donde se pagaba con divisas. Entonces, el poco cuidado de salud que pudiera existir para aquellas personas con la suerte de tener divisas, ya lo confiscaron. O sea, ¿cómo va a haber un diálogo en medio de una crisis humanitaria? No, en medio de asesinatos, en medio de casas de medicina, comida. Correcto, y confiscaciones. Y además, entonces, un diálogo que según las partes, o según el régimen, va a ser de lunes a miércoles, todas las semanas. Es decir, que lo van a hacer. Estas personas, fíjate, Guaidó, al cual muchísimos reconocemos, pero ya estamos viendo que es parte del problema, está legalizando lo que hace la tiranía y dicen que Maduro es el problema. No, Maduro no es el problema. El problema es el sistema que se implantó en Venezuela. Todo lo que él representa. Entonces, salimos de Maduro. ¿Y quién queda allí? Diosdado, todas esas personas. Todos los crímenes. Y dicho sea de paso, una de las metas de los diálogos también es ver de qué manera se pueden levantar las sanciones económicas. O sea, que lo único que está presionando es lo que precisamente está en juego en el diálogo. Lo más reconcioso, lo que tú señalas, es que toda la oposición oficial está trabajando ya por levantar las sanciones. Exactamente. Aquí el trabajo para decir que el trabajo de Washington es vertiginoso. Tú ves a toda la élite política venezolana dando excusas y explicaciones de por qué desmontar las sanciones. Antes de una elección. Porque están culpando a esas sanciones de supuestamente todo el desastre que ellos son compartícipes. Claro. De la falta de medicamentos y todo eso. Y agrega todo eso en la declaración del senador Rubio donde él destaca que Diosdado Cabello es el líder de facto de Venezuela. Exacto. Encima de todo. Pero que de hecho, que controla todos los elementos judiciales. La negociación se ha trancado es porque Maduro ha dicho que él permite cualquier cosa. Elecciones sin él, el candidato sea el que le dé la gana, nos vamos todos. Pero tienen que levantar las sanciones primero. Y cuidado, se les ocurre cometer ese error y meter la pata. ¿Qué vas a llamar eso? Aquí el liderazgo político tiene que dejar claro que las sanciones se van a levantar cuando exista un gobierno democrático en Venezuela. Simple y sencillo. No antes. ¿Por qué tampoco Guaidó y su gente, la administración Guaidó, porque hay dos administraciones en Venezuela, una reconocida y otra no. Ninguno de los dos tiene contralores para manejar todos los dineros que están, tanto uno, la tiranía, el cartel, como la oposición que dice representar a todos los venezolanos, que ya ha entrado en una serie de escándalos, que uno dice ya va. La filosofía chavista del poder está presente en ambos lados del espectro político venezolano. Ahora bien, es importantísimo aclarar que el acuerdo del llamado a elecciones no se ha logrado. Disculpe, Colina, que es fiel de ti por una cosa. No se ha logrado porque hay una sentencia del Tribunal Supremo en el exilio que dice taxativamente cuáles deben ser los plazos para ir a una elección. Y ellos dentro de esa sentencia, dentro del marco de esa sentencia, no van a ir a una elección porque ellos necesitan una elección controlada del laboratorio como han hecho desde el 2004 para poder posicionar al poder quien garantice la proyección y la permanencia del estatus cuba en el poder. Entonces, toda esta maniobra que hay en Venezuela ahorita de diálogos y todo eso solamente tiene un fin. Poderle llegar a un acuerdo donde haya elecciones controladas de laboratorio que permitan la perpetuación en el poder de la elite. Eso va a ser así, María Eugenia. Tú lo visualizas en el tiempo si realmente logran que el régimen, como decía Ángel hace un minuto, ya lo estamos reconociendo porque estamos sentados con una parte. Y si llegamos y llevamos al pueblo unas elecciones, ¿tendremos un chavismo para siempre? Yo creo que el chavismo está instaurado en Venezuela desde mucho antes y hasta mucho después. El chavismo no empezó en el año novembro. Es el chiripero famoso. Eso de verdad que está ya como dentro del ADN de una clase política que no se ha podido salir de ahí. Los muchachos que están hoy, que están allí, pues ellos crecieron. Exactamente. Es el verdadero y voy a mi tema de especialidad. Estos muchachos crecieron dentro de un ambiente de propaganda comunista que les fue formando lamentablemente en unos valores que no son los valores decentes y democráticos de la Venezuela en la que tú y yo crecimos. Y agrego lo siguiente, perdóname que le interrumpa. Yo quisiera ver un ejemplo en la historia y lo estoy pensando ahora, donde un diálogo con un régimen dictatorial genocida haya funcionado. Yo quisiera que alguien me destaque ese diálogo, esa conferencia, ese intercambio, esa negociación donde haya funcionado con un gobierno genocida. Yo no te puedo señalar un régimen de izquierda que haya transitado a través del diálogo, pero sí te puedo poner ejemplo de estas situaciones con regímenes de derecha, por así decirlo. Con dictadura. Yo creo que en la primera oportunidad que tuvo Daniel Ortega de salir del poder fue un poco mediante esta presión, estos diálogos y estas cosas. Es lo único que pudiera darte esa respuesta. Mira, hay un conflicto político realmente en Venezuela. No podemos agravarlo nosotros aquí desde estas tribunas descalificando las clases políticas porque realmente si el mal se mezcla con el remedio, la solución es... ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo diciendo, yo creo que más es lo que se está haciendo. Más es lo que se está haciendo. Yo no veo la posibilidad. ¿Por qué? Yo tengo una pregunta. Decir la verdad es descalificar. Así es. Y la verdad nunca se va a cumplir un movimiento político. La verdad no puede ser absoluta. Yo no tengo la verdad política tampoco. Yo puedo estar hasta equivocado. Todos tenemos que reconocer qué aspecto puede estar equivocado. Uno descalifica, perdón. No es el problema. Un tanto es el grupo de Maduro, es ese chavismo enraizado. El silencio nunca ha liberado a ninguna sociedad. El silencio nunca ha sido útil para conseguir la verdad. El silencio nunca ha sido útil para salir de una tiranía. Pero este silencio, no. El silencio es nuestro peor enemigo. Y no olvidemos. ELN, Hezbollah. Hay ya un reconocimiento, un apoyo explícito, no implícito, explícito a organizaciones terroristas. ¿Cómo va a haber un diálogo antes de este senado? Y voy a utilizar tú mismo, y voy a utilizar tú mismo. Mira, escúchame. Cuando hay droga aprobada en el gobierno, cuando está el terrorismo, se hace lo que pasó en Panamá o lo que pasó en Irán. Por eso, a eso no ha llegado. Eso no lo ha ocurrido. Pero es que esto acaba de decir que hay conflictos armados ya con estos grupos terroristas. Quiero resaltar algo. Juan Guaidó está allí por un mandato constitucional que le otorga poder para mandar. Y es el presidente. Y no ha ejercido. Y Juan Guaidó tiene que mandar en todos los tableros. Si va al diálogo, por el otro lado, ¿cuál puede ser mejor herramienta de diálogo que decirle estoy pidiendo el TIAR, estoy pidiendo el ARTUPI? ¿Cuál mejor herramienta de diálogo puede ser para que el pueblo venezolano reciba la asistencia que requiere y necesita de que... Si me guío por el escenario de doble estándar que se presenta en un pueblo, te doy la razón. Pero ¿qué pasa? Que la política es el arte de lo posible. Tenemos a Guaidó ahí que... En Venezuela ya el problema no es política. ¿Usted cree que no va a mandar aquí a los Estados Unidos, al presidente de los Estados Unidos, convencer al espectáculo que haga la intervención, que es la única solución que hay en Venezuela? Lo tiene que pedir. Bueno, él tiene que pedir. Sí, pero hay una cosa que es muy grave y uno tiene que atajar la tienda. Hay cosas... No, 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 no. Ahí es donde está el error. Así es. Porque uno no puede agarrar y por uno describir los hechos es que está descalificando o uno tiene que quedarse callado. No está haciendo lo correcto y una cosa que demuestra que no ha sido lo correcto es que no ha tenido ningún logro real. Así es. Y eso hay que decirlo porque los que estamos sufriendo somos los venezolanos dentro y fuera del país y uno como ciudadano tiene que ejercer su deber contra el oro. Uno no se puede callar. Te voy a decir algo, Juan. ¿Tú sabes lo que trajo a Venezuela esta crisis? Decirlo políticamente correcto, quedarse callado y mirar hacia otro lado cuando las cosas están haciendo mal. No podemos repetir el modelo. Y voy a utilizar tu ejemplo. Si nosotros aplicamos lo que están utilizando del diálogo y la negociación va a pasar como en Nicaragua. Lo primero que va a ocurrir es que vas a convertir a una banda de criminales en la oposición legítima y lo segundo que va a ocurrir es que vas a tener un regreso al poder en un tiempo corto. Pero es importantísimo te voy a decir porque ellos lo están haciendo mal en forma objetiva. Todos los modelos, todos los modelos, señor, que yo he visto como analista profesional, modelos míos, modelos colombianos, modelos norteamericanos, señalaban vías de acción totalmente distintas a las que ha seguido el gobierno de Guaidó para lograr el éxito de su gestión. La vía que está siguiendo el gobierno de Guaidó son las que todos los modelos señalaban como las menos adecuadas. Usted me va a decir a mí que la Asamblea Nacional del gobierno nacional no sabe que está siguiendo el camino menos recomendado por todos los analistas. Pero lo que sí te puedo decir es que Guaidó lo único que tiene es un reconocimiento internacional con el cual no ha podido derribar al gobierno de Maduro. Porque es que ese modelo, esa comunidad internacional que ha repido se ha apoyado a Guaidó está en contra de la intervención. Los modelos son que no lo hacen. Ese reconocimiento internacional es significativo. Totalmente. Hay un problema para el gobierno de Maduro. Porque es el mayor problema. Y estamos aquí para apoyarlo. Estamos aquí para apoyarlo. Pero Juan Guaidó tiene en este momento el deber moral político y humano de responder al pueblo que lo llevó a estar donde está. Tiene el deber moral pero no tiene las armas para derribar a una dictadura militar. Juan, no es lo mismo no es lo mismo Juan, no es lo mismo que el presidente legítimo de Venezuela evalúe todas las opciones y las solicite y no se las den o no le hagan caso a que simplemente no vaya por ese camino sino que transite el que los modelos dicen que es erróneo. Ahí está la diferencia porque si él le dice si él viene escúchame si él viene y se reúne con Donald Trump y le pide la intervención o se la requiere y Donald Trump no lo hace es otra cosa pero si tú nunca vienes para acá nunca hablas del tema y te vas por el camino que nadie está apoyando entonces el responsable eres tú y eso es lo que estamos criticando. trabajadores y mensajeros de Estados Unidos luchan por la vida contraria a la interacción. Yo me muero por el derecho a que todos critiquemos todo porque yo de hecho también soy parte de la crítica pero lo que se trata es la objetividad señores estamos siendo objetivos y es parte de un problema que tiene Maduro fíjate que ahora hay reconocimiento internacional para Guaidó y también tiene reconocimiento Maduro somos amigos te quiero mucho te respeto y este es un programa plural esta es una agencia del gobierno de los Estados Unidos y aquí las voces no se callan sino estamos para precisamente mostrarles a los que no pueden ver que esto ocurre en un país libre y ocurre en una agencia del gobierno libre cada quien tiene el pensamiento pero ahora me quedo con una angustia personal como periodista y como ciudadano porque descalificar lo que nosotros estamos haciendo de críticas hacia una oposición que la escogimos que tiene el derecho y el deber de escucharnos porque nosotros somos el pueblo porque no es una dictadura donde debemos permanecer silenciosos y cuál es el error que es lo que estamos haciendo mal dime que estoy haciendo mal yo en particular para que el mundo entero sepa lo que realmente está pasando es un error pensar que yo los estoy descalificando sencillamente ustedes están emitiendo una opinión y yo estoy emitiendo otra entonces de esto se está enriqueciendo el debate no es un error yo no lo descalifico yo conozco la intención que tienen todos aquí los presentes de que hay un tránsito perfecto en Venezuela y cuando digo perfecto no lo digo por decir una palabra lo que pasa es que la política es el arte de lo posible y qué es lo que se hace posible señores recuérdense en enero parecía que iba a haber una intervención Trump estaba aceleradamente dando pasos viene el grupo de Lima hasta le tiran un cubo de agua fría yo no puedo descalificar tampoco el grupo de Lima porque el grupo de Lima es parte de los errores y tú realmente crees que Trump paró la intervención o desistió de la idea por el grupo de Lima tú realmente crees eso yo creo que los Estados Unidos Europa tienen en cuenta las características de Latinoamérica las características de las clases políticas latinoamericanas las historias latinoamericanas y por qué no te pasas y por qué no te pasas por una hipótesis que pudiera ser si yo tengo la intención de hacer algo perdón pero te invito a que pases por ahí te invito a que te preguntes por qué si esta administración estaba tan decidida de repente cambió de parecer ¿no te parece raro? ¿no te parece que hay elementos que hicieron que cambiara de parecer? fíjate nosotros piensa en eso y no es el grupo de Lima y no es la Comunicación Europea piensa nosotros sufrimos en el año 1961 la intervención conocida como Bay of Peck o sea la bahía de cochino todo está sobre la mesa y lo que tenía que estar realmente en la realidad política porque la mesa es algo en que tú analizas tenemos estas posibilidades pero qué contrariedades tenemos esto es conveniente esto no es conveniente así lo que se medita en la Casa Blanca en el Pentágono en el Congreso yo te podría decir no lo condiciona Guaidó no, no, perdón perdón, un momentico pero yo te voy a decir algo si yo como presidente de los Estados Unidos tengo la intención de intervenir en un país y los líderes de ese país me dicen que no lo haga yo no lo hago es una idea sencilla es muy lógico para aclarar la duda eso defiende a Trump pero ahora vamos a hacer perdón, yo no lo estoy defendiendo yo no lo estoy defendiendo un gobierno de los Estados Unidos fíjate Guaidó nosotros estamos pidiendo la intervención o por lo menos que la pida o que apliquen y llaman al tiar pero resulta que lo pedimos nosotros Guaidó no lo hace pero entonces tú ves a sus embajadores en todo el continente y en el mundo diciendo no queremos intervención no queremos esto entonces una cosa es lo que piensa el pueblo y ellos están desvirtuando o están divorciados de la realidad que está pasando el pueblo venezolano ¿cuánto has visto tú algún representante de Guaidó pidiendo por los venezolanos en el mundo? que hable como habla el secretario Juan Luis Almagro o que hable como un venezolano como Almagro por ejemplo yo quisiera recordarle que el caballero que nunca hubo tal expectativa de éxito de lo de Cúcuta aquí días antes de lo de Cúcuta yo dije que los modelos decían que lo de Cúcuta era inviable aquí me comieron porque no había ninguna estrategia cierta que se pudiera ver en el tablero que pudiera determinar que lo de Cúcuta pudiera haber sido exitoso eso fue y se lo digo en términos en Mayabijera el Bahía de Cochino el señor Trump en Venezuela y esa trampa se la montó la oposición venezolana porque le metieron humo a la administración entonces nosotros tenemos que ver con claridad el escenario estamos trabajando se empezó a trabajar en un escenario donde se presuponía la buena fe del gobierno de transición y yo lo voy a decir a esta altura a esta altura es comunalista yo dudo de la buena fe del gobierno de transición porque los errores son tan evidentes y la negativa a sentarse con personas y grupos que proponen cursos de acción distintos es total pero te voy a decir algo él atrajo el caso de Bahía de Cochino pero es muy diferente porque en Bahía de Cochino un grupo de cubanos ¿verdad? afuera se organizaron para entrar y en teoría o sea suponía que lo iban a apoyar desde afuera para ingresar a territorio cubano y no los apoyaron aquí fue al revés aquí la oposición vendió que venía un quiebre militar ese día exactamente ¿verdad? y eso fue lo que condicionó las declaraciones de esta administración y eso no ocurrió ellos nunca dijeron vamos a meternos y vamos a meter los caminos nunca dijeron eso le metieron la idea de que ese día había un quiebre militar que no ocurrió y por eso fracasó para ponerlo en contexto me quedaron trasladaron al 30 de abril que también fracasó me quedó el 30 de abril fue una maniobra para evitar la marcha del primero de mayo correcto la marcha del primero de mayo que ellos habían prometido no tenían como pararla e inventaron imagínense si cualquiera de nosotros fuéramos Guaidó teniendo en cuenta esas verdades porque ya te apoyó 100% de lo que me estás diciendo ¿qué harías si fuera Guaidó con todo esto que se ha dicho aquí porque yo no he dado puntos problemáticos ni me atrevo incluso en esta materia recomendar o hacer recomendaciones lo que debiera hacer Guaidó porque Guaidó tiene sus realidades ¿has escuchado que está fracasando porque no nos ha escuchado ya no tiene fe en ti tiene la posibilidad de pedirlo y no lo has pedido está cometiendo un error porque vendiste algo que no era eres Guaidó ¿qué digas? ¿por qué no tiene la posibilidad de pedirlo? ¿pero por qué no puede pedirlo? eso es elemental él sabía lo que tenía la carta Guasito él no es que lo puede pedir él no es que lo puede pedir no, no, pero eso no solamente lo estoy diciendo de acuerdo a lo que tú me estás diciendo el primer gobierno que reconoció a Juan Guaidó fue el gobierno de los Estados Unidos ¿tú has visto al señor Juan Guaidó venir a los Estados Unidos? eso una vez aunque sea o él fue la felicidad o él fue la felicidad o él fue la felicidad y quiero decir que Juan Guaidó está Juan Guaidó antes de presentarse en el escenario también se sabía que ya habían contactos con la diplomacia norteamericana que ya estaba muy consciente de cuál era el menudo de las posibilidades que él tenía para iniciar una lucha política que de hecho ha sido un éxito ¿qué éxito? ¿tú sabes por qué ha sido un éxito? porque tiene Maduro un individuo ahí que está diciendo que es el presidente encargado y Maduro bueno tiene el ejército se mantiene ahí en el poder pero en realidad no hay gobernabilidad eso no es un éxito eso no es un éxito y él tiene la obligación como presidente de cumplir la constitución nacional él tiene esa obligación y la obligación y ese es su deber y esa es su responsabilidad y allí él tiene dos artículos que lo amparan para solicitar esa ayuda internacional y no lo está haciendo él lo tiene que hacer si se lo niegan es otra manera el asamblea nacional tiene fecha de vencimiento y tiene fecha de vencimiento si no ejerce el cargo él no está ejerciendo y es lo que iba a decir perdón y es lo que iba a decir de la comunidad internacional incluyendo de Washington que está todo en la mesa pero esto no y por parte de Europa tampoco lo quieren y por parte de Latinoamérica tampoco te voy a volver a explicar te voy a explicar con un ejemplo fíjate en Venezuela los diputados a veces no van a la asamblea y otras veces ni siquiera votan en cosas que son importantes para el país y tú sabes por qué eso sigue ocurriendo porque no los someten al escaneo público porque no los denuncia entonces no es lo mismo eso es lo que rodea no es lo mismo que tú digas mire no hemos podido aprobar el TIAR porque la fracción parlamentaria de acción democrática del partido tal no quiere asistir a las sesiones a que él se quede callado porque cuando se queda callado la responsabilidad es de él cuando él lo denuncia la responsabilidad es del que la tiene y eso es lo que estamos debilando yo quisiera hacer dos señalamientos que demuestran lo que una lista puede entender como va la voluntad dentro de la fracción dentro de la asamblea nacional hay una fracción digamos independiente que se llama fracción 16 de julio esa fracción que ha pedido en forma reiterada la convocatoria para la aplicación no solamente el TIAR sino el artículo 187 raya 11 si no me equivoco esa fracción cada vez que propone eso el punto de cuenta de la asamblea lo sustituyen por utilizar la reunión del martes para determinar el saludo del día del árbol o la felicitación a los boy scout entonces toda esa cosa es evidente a la vista o analista que lo que se busca es evitar el camino que puede presentar acciones contundentes contra el régimen y pareciera que es un camino complaciente hacia el estatus quo que está detrás de Maduro pero todo eso pareciera pero de cierta manera Maduro encarcelado escortas de Guaidó hay varios militares que han sido torturados tirados de un edificio para abajo hay gente saliendo para la calle y por eso la naturaleza del dictador no se lo va a quitar la negociación porque yo le voy a decir una cosa como abogado yo no se negocia sin presionar primero donde está la presión de la oposición donde está el gabinete donde está hasta cuando la segunda guerra mundial había conversaciones con los alemanes o sea como yo voy a negociar con más razón bajo esas condiciones que usted acaba de describir yo no puedo negociar que usted está en esas condiciones y tal vez como dice Mario Eugenia la negociación es parte de la negociación el diálogo es parte de la negociación pasa por una negociación la independencia no se regala 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 la negociación hay términos vamos a hablar ahorita ampliar eso aquí yo de acuerdo que montó el señor Lacaba el desahuciado ese que es gobernador del estado Carabobo que lo montó y yo fui en Washington y eso fue y eso era público abierto y me lo reconocieron donde con el grupo de Boston donde estaba lista una transición de poder en enero de este año cuando Maduro terminara su primera usurpación que comenzó en el 2013 y todo eso Maduro lo desechó y lo único que están haciendo toda esa maniobra que se está haciendo ahora es que tiene un solo sentido regresar al acuerdo original de enero del 2019 elecciones donde Maduro queda libre sin ningún tipo de sanción queda como expresidente de la república hay elecciones hay elecciones controladas elecciones automáticas elecciones monitoradas por computadora que es absolutamente descartado por la sentencia del Tribunal Supremo y toda la maniobra es que ellos no haya como pararse frente al pueblo venezolano de Estados Unidos y decirle vamos a elecciones con el CNE y con Smartmatic quieren cambiar para no cambiar nada exactamente es un maquillaje es un poco lo que te decía en esta negociación la relación para el régimen es ganar ganar si van a elecciones en las condiciones que se encuentran y ellos ganan se mantienen legítimamente en el poder y nadie va a poder decir nada y si ellos llegaran a perder van a quedar como la oposición legítima y no van a ser la banda de criminal además te voy a decir algo Juan escúchame te voy a decir algo para que lo tengas claro y nos puedas entender tú sabes por qué nosotros somos tan pasional y tan reaccionario porque nos hemos enfrentado a un régimen que nunca he escuchado al pueblo y estamos sintiendo desde hace rato que el gobierno déjame terminar déjame terminar por favor estamos sintiendo yo soy un refugiado político escúchame 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 y tuve más de 20 años en esa lucha no estamos hablando de ti estamos hablando de la presidencia interina yo estoy considerando hasta en este panel las posiciones y el porqué este caballero tiene pasillos bastante accesibles a Huásito dígame verdaderamente si hubo la voluntad de intervenir si la hubo le voy a decir algo la hubo en donde señor mire tanto que la hubo que el New York Times recibió una denuncia rara que todos sospechamos que fue la misma oposición venezolana donde denunció públicamente que la Casa Blanca le había pedido al Pentágono un plan de ataque a Venezuela señor y cuando eso se cayó ahí comenzó la avalancha política de oposición interna para impedir la acción y para terminar escúchame eso se cayó por la oposición de Guayán Juan para terminar mi idea escúchame Juan para terminar mi idea para terminar mi idea nosotros criticamos de esta manera tan pasional porque estamos sintiendo que la presidencia interina no nos está escuchando iba por el camino equivocado pero la presidencia interina tiene una legitimidad dada por la constitución nacional de Venezuela y Juan Guaidó como presidente interino tiene las armas que le da la constitución nacional para ejercer el poder él no está ejerciendo el poder y él no puede ir a una negociación con las manos atrás que es como está en este momento es diferente es diferente que la oposición venezolana se embraguetara hablando venezolano parejo y dijera en su momento voy a pedir esto voy a utilizar todas las herramientas que tengo a mi alcance por la constitución para ir directo a una negociación no es lo mismo estar sentado embarbados o en donde sea negociando con ellos y teniendo un equipo de alto nivel no la señora Tintori con todo el respeto que le tengo ni la esposa de él sentada en Washington un equipo de venezolanos académicos de alto nivel diplomático negociando un programa amplio de asistencia que incluye a los militares y a la vez estar sentados con ellos embarbados que es estar sentados embarbados sin tener atrás la amenaza de una pistola que se está cargando entonces solamente lo que se pide es ese gesto y ni eso quieren hacerlo ni eso y lo ampara la constitución ¿dónde está la organización que recoge estas impresiones que tienen ustedes? pero si no existe señores lo que hay es Maduro y Guaidó con su gente claro y están ahí que no hay más nada que hacer si tenemos que recuerda cuando yo dije que en un programa que te estaba presente que eso era un callejón sin salida y con nada la reacción pero es que lo lógico Juan lo lógico es que hiciera lo que se está diciendo Francisco lo lógico es que fueran amplios lo lógico es que escucharan lo lógico es que hicieran las cosas de manera correcta nosotros estamos criticando porque no están haciendo las cosas de forma correcta yo soy partidario de la crítica y me moriría porque ustedes puedan seguir criticando pero resulta que una cosa es criticar y otra cosa es estar enfrente del barco donde está Guaidó bueno pero es que usted voy a decir algo en estar enfrente de ese barco primero porque circunstancialmente le tocó y segundo porque decidió estar allí yo no le puse una pistola para que se colocara allí ahora yo como ciudadano si le puedo exigir que haga lo correcto porque el presidente lo ha dicho muy claro él es el presidente legítimo de Venezuela y tiene que cumplir con la constitución y tiene que cumplir con los venezolanos no hay contraloría yo preguntaba antes pero van a poder aclarar fíjate el presidente porque la constitución él juro la constitución y es el presidente de la asamblea ¿por qué no se separa ¿por qué no se separa de su cargo como presidente de la asamblea para que pueda ejercer el de presidente como es y no quiere porque no quiere eso estaba en los modelos del principio exacto lo primero que decía en los modelos es que se necesitaba una contraparte política de Venezuela es más legalmente no puede ser enjuiciado por el para explicarles lo que se había desde un principio lo que se había desde un principio se necesitaba en la comunidad internacional que Venezuela tuviera una contraparte política legal y creíble para poder negociar con los países de afuera y que para eso generaron un gabinete estos señores que ahora hubo un mamotreto que se llama el estatuto de la transición donde la presidencia el señor no recae en Guaidó recae 167 diputados una presidencia colegial de la cual Guaidó es en la cabeza por eso hacía la pregunta exacto entonces eso le demuestra a usted que todo el camino que han tomado es absolutamente aderrado no tiene sentido seis meses perdidos para ti Francisco no 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 seis meses que le quedan supuestamente seis meses que nos han sumergido en más miseria en más muerte en más dolor en más destrucción comenzaba yo al principio del programa diciendo que según la organización de Naciones Unidas de esos cuatro millones que pueden duplicarse para el 2020 14% de esos venezolanos en el continente los que han salido incluso caminando están en la bendicidad están pidiendo en las calles porque ni siquiera tienen un caramelo como venderlo en un autobús es decir estamos hablando de una gran alarma no hay comida no hay medicina ayer Guaidó estaba en la isla de Margarita en pocos meses la cuenca del Caribe va a estar desequilibrada porque a Colombia la van a prender por los cuatro costados Colombia país que yo amo admiro y no tendré tiempo de vida para agradecer su generosidad con los venezolanos no puede señores no puede aguantar un impacto de crecimiento poblacional en forma absolutamente espontánea de tres millones de personas como lo está recibiendo no puede y eso lo sabe el presidente Duque lo sabe todo el mundo ahora después de seis meses el presidente Duque comenzando a reaccionar ante la ceguera con unas declaraciones que son gravísimas con unas declaraciones voy a retomarlo de Iván Duque porque me llamó también la atención en las últimas horas su señalamiento de la LLN que tú empezabas también describiendo en el programa y que el LLN y la disidencia de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia recuerden que Santrich se fue para allá y Isbolá está allá pues están tomando a los niños están reclutando a menores pero además esto lo sumo y te quiero preguntar a ti Mario eso se denunció hace muchísimos años ayer termina el año escolar en Venezuela y me llama poderosamente la atención los niños no cumplieron el plan escolar y la deserción escolar en la educación pública fue mayor al 50% es decir terrible que entonces además nuestro caldo de cultivo para el futuro es preparado para mantener a un comunismo ¿qué dices tú? es que Venezuela no tiene estructura Venezuela es inviable ya no hay estructura escolar ya no hay calendario ya ni siquiera la deserción de maestros y de médicos es alarmante y un país sin educación y sin salud y sin alimento no puede ser eso es parte de la crisis que hoy no se está atendiendo y que si ves que tu pueblo está muriendo si ves que tu pueblo no hay forma viable que un gobierno que hasta hoy lo que ha hecho es gobernar efectivamente por Twitter lamentablemente tiene que ejercer el poder de manera efectiva con lo que le da la conciencia no tiene que intentarlo es tan cierto que él pudiera tomar acciones de gobierno rápidas como por ejemplo él pudiera nombrar agregados de defensa en los países donde están una cantidad militares para censarlo no lo ha hecho pudiera nombrar un agregado ante la Junta Interamericana de Defensa que si van a aplicar el TIAR ese es el órgano consultivo de la OEA no lo ha hecho se le ha pedido que ya que tienen ciertos recursos que se le están dando como los 42 millones que aprobó esta administración nombren unos controladores independientes que también tengan ramificación de los países para ver en qué están gastando el dinero tampoco lo hace entonces cuando tú te pones a dar cuenta ni siquiera le estamos pidiendo que venga que ya lo hicimos un momento pero no nos escuchó no lo hizo que venga a hablar con todos sino que tome decisiones que den la sensación de que está gobernando y no sucede y dicho sea de paso tampoco le pidió al gobierno de los Estados Unidos de América que designara a Venezuela para el TPS que para mí fue una cosa catastrófica porque en esa carta del director interino de UCI Kenneth Cucinelli en ningún momento destacó dicen vamos así monitoreando la situación en Venezuela y no pudo poner en la carta de que hubo una petición formal del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó pidiendo un TPS para los que están aquí luchando en contra de una posible deportación ese comentario se lo hice yo a un diputado venezolano que todavía estoy esperando que me explique de dónde sale el dinero que ellos no cobran pero pueden viajar por todo el mundo pero aunado a eso aquí hay un representante aquí hay un representante que no ha pensado en los venezolanos pero simplemente está viendo para otro lado eso que acaba de decir Mario Eugenio es tan importante que el régimen la tiranía que hay en Venezuela manejada desde La Habana ha logrado desestabilizar a todo el continente y ha logrado que los presidentes de esos países que quieren ayudar a Venezuela ahora tengan que voltear a resolver el problema interno con los venezolanos pero los representantes de Guaidó en esos países yo todavía no los he oído hablar por esos venezolanos que están en cada uno de los países sobre todo en Colombia que fíjate que acaba de estallar varios escándalos inclusive con una ONG que aparentemente le cobraba a la gente por trámites que eran gratuitos y eso está pasando con todos los países que han tendido la mano pero ahora tienen una situación grave a lo interno por esa ayuda que han dado pero que el mismo régimen ha provocado que se descuiden y tengan que voltear a solucionar un problema o sea el famoso resuelve pero los países tienen que resolver y no es criticable que resuelvan la vista de los países de encima pero el problema real es que dentro de Venezuela fuera de Venezuela caminando en un barco que se está ya el mar caribe de frente de Venezuela ya está sembrado de cadáveres el venezolano se está muriendo y eso es lo que lamentablemente no se está tomando cuenta y no quiero dejar pasar por alto perdón yo vi una estadística hablando de la educación porque eso para mí es súper importante yo me quedé impresionadísimo de los días hábiles escolares nada más que hubo escuela un 38% pero eso no le importa pero eso no le importa porque Venezuela no hay un sistema de educación no hay un sistema de salud o sea exactamente ya no hay sistemas de gobernación se dieron cuenta que mi amigo no hay gobernabilidad pero si es que lo que me están diciendo no hay gobernabilidad esa incertidumbre que él tiene la tiene muchísimas personas no solamente en Venezuela pero que la tiene maduro y hay que aclarar yo quiero pensar la oportunidad para que la gente que nos esté viendo gracias educar a la gente que nos esté viendo darle un poquito de claridad es la misión de esta transición mira lo primero que hicieron los modelos antes de comenzar la supuesta transición era que el camino de los multilaterales esos modelos de los que tú tanto hablas con quien los trabajaste para que la gente también entienda esos trabajos en mi oficina con mi grupo de personas y hay modelos iguales que no hay en Colombia en economía son expertos en modelar situaciones para conseguir conclusiones estadísticas que te puedan decir estrategias políticas exacto pero es un estudio que se le pone en manos a quien al grupo de Guaidó al grupo de Maduro perdón me prefiero esos estudios ante los fracasos que hemos visto pero los estudios igual que este diálogo la realidad es el pueblo que tiene la expectativa de que haya un cambio pero es que el estudio te arroja una estrategia que él no sigue ese es el problema el problema es que el estudio arroja una estrategia que él no sigue ese es el mismo problema ¿y saben cuál es lo que saben cuál es el problema aquí que ese pueblo es el caldo de cultivo para todo lo que es la activación de la propaganda y que el comunismo se siembra en Venezuela porque los jóvenes antes de que Francisco vaya a explicar el modelo te voy a decir algo tú sabes cuál es la gran tragedia de nosotros ahorita la gran tragedia es que dependemos de lo que quiera ser el liderazgo político entonces viene Francisco que hace su cosa con su modelo me parece que es efectivo y quiere plantearlo en Washington entonces no lo escucha no le abren la puerta no le abren la puerta ese es el problema es que el escenario político es aquí porque no hay ese problema porque la oposición o el gobierno interior no ha incorporado en su estrategia de asunto del poder pero déjame lo que pasa es que no es la habilidad de que no lo hace es lo que nosotros criticamos esas estrategias no le interesa escuchar al pueblo los que tienen soluciones o que por lo menos las plantean que son más viables de lo que es gobernar si no es gobernar estratégicamente la verdad tiene que tener la habilidad de imponerle alguna realidad que eso es lo que no se está viendo y eso es lo que está sufriendo pero que hace le pone una pistola en el pecho al equipo de guayos de Venezuela pero permíteme decirle a la gente para que lo termine a la gente que es lo que no están haciendo señor todo lo que se había trabajado recomendaciones que no solamente vienen de mi grupo de trabajo o del grupo de trabajo que hacen lo mismo tienen la misma dirección y coinciden en conclusiones es que pasar por los multilaterales era un no no por una cantidad de elementos históricos y de trascendencia en América Latina ir a la OEA a pedir una intervención eso es un no no entonces no solamente desconocieron esa recomendación que se señalaba como un alto factor de fracaso en todo alto factor de fracaso señor en todo el proceso no solamente que fueron a la OEA sino que crearon multilaterales nuevos crearon el grupo de Lima crearon el grupo de contacto crearon la la iniciativa de Montevideo o como se llama entonces eso es el punto de vista legal para los abogados los abogados entienden que cuando usted quiere destruir un juicio lo que tiene que hacer es meterle basura a ese expediente eso es lo que han hecho ellos con todo este proceso de transición en basurarlo y entonces le digo otra cosa y un error que se está cometiendo por parte de países como Estados Unidos que lo están haciendo de buena fe es meterle dinero a un problema de que se solucione y le digo una cosa como en la lista en todos los elementos que usted vea donde un problema antes de solucionarse se le mete plata eso perpetúa el problema no lo soluciona métale dinero a un problema y ese problema nunca desaparecerá porque el problema se va a convertir en el modo de vida de mucha gente los problemas que se han solucionado han pasado por el dinero usted me perdona porque todos los tratados que han concluido hasta los conflictos con la segunda edad mundial lo que está diciendo Francisco como incluso pudieron desembarcar en las tropas lo que está diciendo Francisco es lo siguiente si estos señores que van por el camino equivocado tú le metes dinero van a seguir por el camino equivocado el dinero siempre tiene que estar presente el dinero estuvo presente nadie está satanizando no lograron objetivos el problema es que aquí hay dinero y no se están logrando los objetivos el problema es si somos unos bandidos el problema el problema vamos a escuchar a María Eugenia tiene un punto inválido no hay objetivo entonces si a mí me dan 100 mil dólares ahorita en el canal y yo salgo yo puedo comprar chuchería o puedo irme a almorzar porque hay dinero pero no se ha logrado el objetivo tengo un objetivo claro para y por qué no se ha logrado el objetivo porque no está claro si Washington da dinero Washington no es ingenuo perdón y sabe cuando lo hay perdón perdón pero el dinero ha estado no hay contraloría y lo peor que hay es que las voces disidentes no son escuchadas ni por supuesto por el régimen no la va a escuchar pero la oposición que está en este momento en el poder no la escucha entonces cuando hablas de sectarismo cuando hablas que están dentro de un rango de un partido político que les tiene una coraza hecha donde no aceptan el seniority que no sé cómo se dice en español la experiencia de quienes están haciendo algo por el país eso está condenado al fracaso y la gente se va a morir el problema es que la gente no es descalificando la oposición como vamos a trascender en Venezuela tampoco es apoyando la sinvergüenzura como vamos a resolver el problema tampoco es así por ahí tampoco es al punto de Francisco el mal está mezclado con el remedio y aprovechando lo que dijo Francisco Acosta este programa lo ven mucho en Venezuela voy a aprovechar para decir algo mucha gente dice lo que tú estás diciendo que nosotros nos encargamos de criticar a la oposición en vez de criticar a Maduro no a Maduro desde hace rato lo estamos enfrentando y por qué caemos en la crítica cuando la oposición se comporta igual al régimen porque lo que aquí deberían haber hecho lo dijo él hace temprano debería estar embarbados pero también tener un equipo de alto rendimiento negociando o haciendo lo necesario y ejerciendo el poder y ejerciendo el poder lo que le aumenta al régimen y estoy casi seguro porque eso lo ven recuérdense el momento antes que la Bachelet fuera a ser un informe en Venezuela todo el mundo estaba esperando el amiguismo usted vio la conclusión del informe de Bachelet sin embargo ahora está el régimen de Maduro crucificando a la Bachelet porque muchas veces nosotros con las emociones dejamos de percibir lo que la realidad que es política escuchate lo que te preguntó Francisco tú preguntó si tú no le diste las conclusiones de la informe de Bachelet ¿cómo lo concluyó el informe? ¿qué dijo? el informe verdaderamente reconoce a Maduro como el presidente de Venezuela ¿qué más dice? exactamente pero es que el sol tiene manchas señores ¿qué más? vamos a recordar que quizás no lo leyó las conclusiones ¿qué más dice ese informe de Bachelet? el informe también dice que había que darle por lo menos dos años de negociación a eso también el informe también dice que lo que está pasando en Venezuela se debe en gran parte a las sanciones que ha tomado Estados Unidos correcto y eso es un absurdo porque ninguna de esas decisiones ha sido contra el país ha sido contra funcionarios específicos a título personal entonces eso no tendría por qué regalar al pueblo entonces cuando usted ve esa manipulación de las conclusiones y de paso le pregunto ¿qué hizo la comisión? perdón la asamblea ¿qué hizo la uno con eso? nada lo engavetó la señora Bachelet pudo muy bien por lo menos hacer un oficio y mandárselo a la corte interamericana de justicia y no lo hizo ni siquiera a la corte internacional y mi conclusión es mi conclusión es la siguiente imagínate mi conclusión es que el país está tan mal que hasta esta señora que es socialista no pudo no pudo no pudo tapar la realidad el instrumento de lucha pacífica de derechos humanos no hay mecanismo en Naciones Unidas para implementar que se cumplan ni los compromisos ni cuando hay sanciones yo no estoy en favor de que no hubiera ustedes parece que lo que está en eso no entendiendo realmente lo que está pasando ¿por qué no? ¿para qué para qué para qué existe un acto comisionado de derechos de derechos humanos para rindir un reporte que no termina con una reunión del Consejo de Seguridad nos estamos dirigiendo a ti porque tú dijiste lo siguiente que lo dijiste y no es mentira y eso fue lo que en el debate dijiste que nosotros estamos descalificando utilízate ese término lo has repetido varias veces y lo has dicho varias veces nosotros estamos descalificando eso no es una descalificación hermano estamos analizando los hechos descalificar cuando dice mentira ahora pero lo pasemos por el escenario a estas personas perdóname ese es mi derecho señores si yo digo que Molina es mal yo tengo que decir que el caballero es bueno ¿por qué es duro? no puede ser bueno no puede ser bueno los dos no 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 pero el problema está que no realmente Maduro y su equipo verdaderamente estétrico y eso es un problema político son mafiosos histórico un problema político e histórico no vamos a hacer tampoco interesar delincuencia bueno político e histórico que incluye la manifestación de la delincuencia al punto de Francisco y como abogado esto lo digo porque es una pura realidad lo que es el litigio el litigio es ofuscar el motivo de la causa legal eso es lo que es litigio uno como abogado litiga para ofuscar confundir desviar y en un momento determinado se pierde el objetivo de la causa legal y tristemente se pierde la justicia exactamente las leyes no pero la justicia es lo que ha estado haciendo la tiranía estamos haciendo función de un tribunal histórico pero lo que está lidiando Guaidó en Venezuela no es un juicio lo que está lidiando no es un juicio aunque la justicia están cayendo en el litigio yo quiero por favor permíteme decir esto que tengo que decir pero tengo que decir esto porque tengo que decirlo yo al señor Guaidó lo critico a la asamblea nacional la critico por favor déjame terminar lo apoyamos por favor pero a Maduro lo ataco es distinto yo a Maduro no lo critico a Maduro lo quiero destruir a Guaidó lo critico para que cumpla su labor no claro pero lo que está es la gran diferencia la descalificación pasa muy de acuerdo la descalificación pasa por una serie de términos que nos están viendo en este panel porque nosotros aquí lo que estamos es destacando lo que no se ha hecho y que se debe hacer para llegar a un feliz término para la gente que está muriendo en Venezuela yo tengo derecho yo tengo derecho a decir de Juan Guaidó porque eso es otra cosa dicen no si tú no estás con él estás en contra de él yo no estoy en contra de Juan Guaidó es lo único yo estoy en contra de esos radicalismos pero no parece no parece porque está diciendo que estoy escalificando pero perdóneme lo que más se parece a estar buscando un punto de intervención es mi propia intervención que no descalifico el trabajo de Juan Guaidó aunque no sea lo que más aquí nadie lo ha descalificado se alimenta mi gusto pero no está haciendo lo que tiene pero no perdón Mario Eugenia lo dijo muy claro Mario Eugenia lo dijo muy claro aquí nadie está descalificando aquí lo dijo muy clarito estamos diciendo destacando las cosas que no se han hecho y que nos pueden llevar a feliz término y que está facultado obligado y déjame agregar esto porque posiblemente que está aquí con menos calidad intelectual y vamos a decir hasta moral para poder estar sentado aquí en este panel soy yo sin embargo sin embargo pero quiero decir esto sin embargo aquí todo esto que estamos hablando tiene consecuencias reales y todos los días me toca en mi oficina escuchar la tragedia humana de la situación venezolana lo que está sufriendo el pueblo venezolano familiares que se están muriendo personas que no se le están dando refugio personas que se están tratando de buscar la vida con títulos avanzados haciendo lo que sea para sobrevivir en un régimen donde ni siquiera hay el más mínimo indicio de derechos humanos derechos civiles humanidad misericordia empatía estamos viviendo una crisis que nos toca vivir todos los días estoy sensibilizado estoy asustado y quiero que se acabe de resolver la situación de venezuela porque de esto depende una población pero esa situación esa situación se está enamorando ni nosotros los cubanos que hemos tenido poder político y económico hemos podido resolver porque yo decido abogado que vine aquí a cortar tronco no me vengan ahora porque tampoco el TPS ni va a avanzar ustedes saben que no hay voluntad política para avanzar eso le conviene a los abogados el TPS hubiese sido un acto humanitario un acto humanitario ante una situación en la que no se pueden deportar hay un gobierno que está rehusando las malas políticas del pasado para tratar de enderezarlas el tema del TPS es un poco tratado hubiese tenido el tema del TPS y todas esas ventajas no soy abogado déjame aclarar porque quiero ser transparente el tema del TPS es más complicado increíblemente que el tema el tema del TPS desde el punto de vista de Venezuela es más complicado que simplemente Venezuela tiene que ver con un tema de separación independencia de poder en este país o sea si ustedes leen la carta del director interior de Cuchenelli él está hablando de que el temor del gobierno es que no quieren que el TPS se convierta en un recurso permanente entonces ellos no están tan enfocados en el tema específico de Venezuela están enfocados en el tema inmigratorio del TPS y lo que el gobierno federal la administración considera que puede ser considerado un activismo judicial que le está impidiendo esa acción solo para hacer mi punto abogado una pregunta el TPS la petición de TPS de los venezolanos tuviera un peso distinto si el presidente encargado Juan Guaidó lo hubiese solicitado por las razones que hay en Venezuela no sé pero debía de haberlo hecho o sea a mí me hubiera gustado si tiene perdón 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 si tiene un peso específico cuando un presidente legítimo de un país perdón yo te voy a contestar no le exijas Juan Guaidó que emagogia la ley no es emagogia es cumplir con la constitución y con el pueblo que lo eligió permíteme uno de los factores que la ley de inmigración y nacionalidad pide es que el líder del país pida la protección a mí en lo personal me hubiera gustado ver en la carta del director Cucinelli que el presidente interino o el presidente Juan Guaidó nos ha solicitado el TPS para la protección del exilio él es el presidente escúchame él es el presidente legítimo de Venezuela reconocido por los Estados Unidos en cuanto a mí le sonreiría pero las otras sonrisas de lo que van a escuchar van a decir pero esta payasada cuando él nombró aquí embajadores dijeron pero como un interino va a estar nombrando embajadores lugar de nombrar se rieron porque es una payasada porque para los Estados Unidos es el presidente legítimo yo quiero que tú me argumentes porque es una payasada porque es una payasada porque es desconocer las voluntades aquí norteamericanas la voluntad de quién congreso él tiene que actuar como presidente de Venezuela él es el presidente de Venezuela usted tiene que ver la secuencia de hechos que ha habido aquí el primer gobierno que reconoció fue los Estados Unidos y él es el presidente que dieron el apoyo de 50 naciones ¿cómo tú me vas a decir a mí que es una payasada? lo reconoció para otros propósitos políticos no, no, no lo reconoció para todos inclusive le han dado le han dado 400 millones de una humanitaria perdón 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 vamos a hablar de problemas vamos a escuchar a María Eugenia disculpe a mí desde pequeña me dijeron que la mujer del César no solo tiene que serlo sino parecerlo no solamente tiene que ser un hombrado entonces el presidente el presidente de Venezuela no solo tiene que estar reconocido tiene que ejercer el poder para Fulfío ese reconocimiento que le dio escúchame Juan escúchame este país le ha dado 400 millones en ayuda humanitaria y 40 millones ahorita para que le paguen a su gente y le paguen ayuda de Ciudad de América para Venezuela ese es mi punto tiene que ejercer el poder si sería una payasada ¿sabe por qué? porque él no puede condicionar la legislación aquí esto no es un problema él tiene que gobernar como presidente de Venezuela si se lo hace hacer una solicitud perdón hacer una solicitud es condicionar hermano tú eres abogado una de las premisas era un acto de gobernanza perdón un acto de gobernanza igual que lo hicieron los presidentes de Honduras una de las premisas que se hizo cuando se aplicó el TPS se instauró el TPS para los diferentes países es que el presidente del país sea quien lo solicite a la administración en este caso el gobierno americano el presidente Donald Trump reconoció a Juan Guaidó al reconocerlo todo lo que le diga lo está tomando en consideración porque es el presidente reconocido por mí y su representante en la unión americana lo reconocieron y entra a todos lados como funcionario diplomático entonces en ese momento su funcionario tiene que decirle tú sabes por qué no han echado palabras Juan tan es así tan es así tan es así que en los otros países que no reconoce o que no han dicho verdaderamente que Guaidó es el presidente reconocen a su representante como representante de Juan Guaidó en los Estados Unidos Carlos Vecchio tiene rango de embajador reconocido por la Casa Blanca y por cierto para que estén enterados el motivo por el cual la administración Trump le quitó el TPS a Nicaragua que todavía está en vigor por una orden de una corte federal es porque el presidente Ortega no se lo pidió y ese fue uno de los motivos que el secretario o la secretaria de la ciudad yo estoy de acuerdo y quiero retomar una palabra de María Eugenia el presidente tiene que parecer y hacer ejercer y otra cosa yo creo que entiendo tu punto de vista además te agradezco porque le has puesto un sabor y se han permitido enseñar a la gente de verdad gracias porque eso ocurre en un país libre en un país donde hay instituciones donde se respetan y donde son perfectibles porque no son perfectas además tenemos dos partidos políticos que tienen su juego político en el Congreso en el Parlamento en el Senado y es lógico en toda en todo país libre en toda democracia ¿por qué? porque así se conquistan cuotas de poder tú haces esto yo te dejo esto pero no se convierte en una dictadura que es la orden de una sola persona y un pensamiento único es maravilloso ahora si te digo algo Juan y personal y aprovecho lo hago público también no podemos callar no podemos callar el cubano no puede callar las damas de blanco los cubanos que están en la calle que reciben golpiza ustedes que han sufrido 60 años ustedes que no no podemos callar tenemos nos tienen que escuchar si yo soy amigo de Mario Eugenia yo no solo Mario Eugenia estás linda tú serías inteligente no Mario Eugenia si te esto no me gusta Mario Eugenia cometiste esto esa es la base de una amistad sólida entonces si queremos una presidencia sólida ¿sabes cuál es la base de la autoridad de un presidente para ser y para aparecer? exigir lo posible lo que te puedan dar lo que le dice la constitución lo que le dice la constitución yo estoy defendiendo que no hay otra parte está Maduro y está Guaidó a Maduro lo condeno si pudiera competirlo para eliminarlo pueden hasta totalmente desacuerdo la única fuente legítima del poder es la voluntad del pueblo y esa voluntad se respeta a través de un documento que es la constitución y bajo esa constitución el presidente Guaidó que ejerza el poder que es la voluntad del pueblo te lo regalo a ti 30 segundos para despedir bueno presidente Guaidó desde aquí con muchísimo respeto le exigimos que ejerza el poder que realmente se blinde con la constitución nacional que es lo que lo reconoce como presidente de la república y es lo que lo ha hecho estar donde está y por favor no permita que el pueblo venezolano siga muriendo siga caminando y siga padeciendo está en sus manos está en sus manos está en sus manos gracias a ustedes por acompañarnos hasta la próxima la gente se está muriendo la juventud no tiene futuro al traidor traidor y al pueblo pueblo revolucionario te lo has hecho gracias a ustedes gracias a ustedes